Hola, mis amores. Bienvenidos a una nueva lección de Español con María. Hoy tenemos una lección especial para principiantes. A special lesson for beginners. Con este video vas a aprender expresiones muy útiles que te ayudarán a sobrevivir en español. We will learn some survival expressions in Spanish. Vamos a ver. La primera. No entiendo lo que dices. No entiendo lo que dices. No entiendo lo que dices. I don't understand what you're saying. ¿Listo? La segunda. Puedes hablar más despacio. Puedes hablar más despacio. La tercera. No hablo español. No hablo español. I don't speak Spanish. La cuarta. ¿Cómo se dice en español? ¿Cómo se dice en español? How do you say en español? Por ejemplo, ¿cómo se dice lunch en español? Lunch se dice almuerzo. ¿Ok? Una última expresión. ¿Qué significa? Y la palabra. ¿Qué significa? ¿Qué significa cerebro? What does cerebro means? ¿Qué significa cerebro? ¿Ok? Bueno, queridos, estoy segura de que estas frases les van a ser muy muy útiles. Nos vemos en una próxima lección. Y les cuento que este video hace parte del curso de español para principiantes que encuentran en mi sitio web. Esto fue Español con María. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube. Don't forget to subscribe y darle me gusta a este video. Un besito.